Bueno amigos, nos encontramos precisamente en el área de lo que es Alea, Tulate, más conocido como la Playa de Tulate. Por acá estamos en este área y pues hoy venimos en una denuncia de parte de los vecinos, a quienes pues definitivamente han sido olvidados por parte de los representantes de barrios, área del gobierno. Bueno, vamos a enrevisar con el presidente del COCODE, muy buenas tardes, a través de este medio, estamos a través de noticias. Tomás, coméntenos, ¿cuál es su nombre? Y pues por acá, a través de este medio. Mi nombre es Gonzalo Gutiérrez Ávila, soy actualmente presidente del COCODE y de esta comunidad. ¿El motivo a la cual pues hoy nos han hecho la invitación? Sí, para que ustedes como medio de comunicación se dan cuenta de la situación que estamos viviendo como parte del área rural, lo hay específicamente de esta playa que en otros tiempos, como decía, el dinerito que le dejaba todo el turismo fue el ejercicio a los vecinos para sobrevivir y algo que hoy no va a pasar eso por el coronavirus. ¿Ustedes han recibido algún aporte por parte del Ejecutivo, el presidente de la República? Pues hemos estado viendo de las noticias que él ha girado. Si nos damos cuenta, aquí la gente ya casi tenemos un mes de estar oyendo lo mismo que el gobierno y el gobierno, pero directamente la ayuda aquí, fría por su ausencia. ¿En esta ocasión ustedes sobreviven de lo que es pues ya los transportes, traslados de las personas? Pues ahorita, como usted ve en la parte de acá, que es la parte principal, se mantenía aquí bastantes lanchas de la asociación, algo que hoy no se ve, por lo mismo va porque el turismo, nosotros mismos estamos poniendo el puesto de registro allá para no dejar ingresar gente que sea gente extraña, va porque tenemos miedo de que nos venga a contaminar la vecindad. ¿Qué le dirían ustedes pues a las autoridades competentes al respecto pues a que han sido olvidados ustedes por acá? Definitivamente, va de que no es solo en la capital, es que se tiene que girar la ayuda, porque yo creo que nosotros como la parte del área rural, como vuelvo a repetir, es la más vulnerable, porque si miramos la gente acá vive de la pesca artesanal, también una parte de la agricultura, los comedores que están también vacíos, verdad, y algo otras ventas que es una fuerte ingreso y así mismo también los negocios como de supermercados y tiendas, va. ¿Ustedes pues están yendo a la pesca actualmente en estos momentos? Pues algunos se atreven a ir, va, entre el horario estipulado que el gobierno usó el toque de queda, va usted, para no caer e infringir en delitos, va, y todo eso ocasiona de que a veces no se pesca totalmente como se ha hecho, va, y aparte que la escasez que ha habido también de lo que es el maristo. Bueno, pues algo que quisiera nos resaltar, ustedes ahí sí que de veras que hoy pues como han sido olvidados, algo último que pusiera ahí sí que solicitarle a las personas y tanto como el alcalde han recibido ayuda por parte de él. Definitivamente que nosotros hemos sido personas pacientes, va, pero ya la situación ya llegó a su extremo definitivo, de que ya no vamos a poder más, yo creo que esa es la preocupación, va, y nada más esperar que el gobierno ponga los ojos en esta comunidad de que es la playa y del alcalde, pues yo no voy a hablar, no voy a hablar nada, ni voy a opinar porque siempre ha estado al margen olvidado. Ah, sí, ustedes han sido legalmente olvidados por esas personas. Sí, o sea que por parte de la municipalidad nosotros no tenemos ningún apoyo, de nada, de nada. ¿La asociación de cuántos están organizados, cuántos representantes tiene la asociación de pescadores? Mmm, aquí puedo hablar de tal vez unas 400 personas que viven de lo que es la pesca artesanal. ¿Qué apoyo le pediría a ustedes a sus vecinos, a quienes pues ahí sí que están ya pues en una labor y que quizás tienen algo con que sustentarse y ustedes por la dificultad que les ha costado por acá? Sí, nosotros hemos hecho todo el esfuerzo, les hemos hablado, va, pero igual también la necesidad también de ellos, va, la desesperación que, por ejemplo, consiguieron algo para alimentar a sus hijos hoy ya, pero va para el día de mañana están pensando qué vamos a hacer, va, porque la verdad es que nada más le pedimos al gobierno, va, de que tome cargo así del asunto y que si la ayuda está, que la haga hacer llegar inmediatamente para lograr paliar la situación que nos estamos viviendo acá. En esta ocasión pues vemos ahí algunas personas están trabajando, pues algunos, ¿cuántos están, cuántos hacen el traslado, cuántas personas están permitidos a ellos para llegar? Eh, ellos son, como recordemos que Tulate se compone de tres sectores, sector Lavarona, sector Playa, entonces ellos son vecinos de la playa que vienen a traer sus alimentos que logran recuperar unos centavitos y llevárselos a su familia, eso es lo que están haciendo, como usted puede ver ahí. Sí. ¿Cuál es su nombre? Es Gonzalo Gutiérrez Sábil. Vamos a tener las palabras de un vecino más por acá, muy buenas tardes, a través de este medio, coméntenos cuál es la solicitud que hoy le solicitan ahí a través de este medio al presidente de la república. Bueno, la solicitud que le podemos hacer al presidente de la república, verdad que hasta estos momentos nosotros no hemos recibido absolutamente nada y nos hemos dado cuenta por medio de los noticieros de que él para allá, para al lado de la capital han estado haciendo entregas, han estado ayudando a toda la gente y más sin embargo usted ha visto que lo están haciendo en hogares donde pensamos que verdaderamente no se ve la mucha necesidad de esas personas, más sin embargo aquí para estos sectores a donde verdaderamente hay gente extremadamente pobre, no se ha visto ninguna ayuda y le instamos a él que salgan a estas áreas de acá de la costa y vengan a conocer la situación por la cual estamos pasando. ¿Ustedes actualmente sobreviven de lo que es pues las personas, los visitantes? Sí, actualmente ahorita nosotros aquí están obedeciendo nada más el llamado que él ha hecho y como usted puede observar acá casi no se ven personas caminando en las calles porque están acatando las órdenes que el presidente ha girado. Bueno, algo más que quisiera agregar a través de este medio. Bueno, algo más que quisiera agregar y le quiero hacer un llamado al alcalde que sinceramente ya con este otro año que vamos ya adelantando pues ya serían cinco años de abandono y para mí es una parte de cobardía de parte del señor alcalde porque verdaderamente en esta situación que ahora nos encontramos yo pienso que ya él ya hubiera hecho presencia en este lugar siquiera ayudar a los ancianos, a los de la tercera edad, siquiera ya se hubiera presentado con mascarillas, víveres, ya él hubiera hecho algo para este lado pero desde que empezaba este problema él ni siquiera ha mostrado la cara y como siempre él ha sido así pero si le hacemos un llamado que tome ese corazón de humano si es que existe ese corazón en él de que le pongan la mirada hacia la parte baja y venga y nos pueda ayudar pues porque hasta este momento no hemos recibido ni siquiera una libra de frijol ni siquiera una libra de maíz, ni siquiera una libra de azúcar en lo cual le instamos que por favor él se mueva hacia estos lugares y venga a poner la cara y más sin embargo ya sabemos de que él para el lado de San Andrés allá para esos lados ya él ya repartió víveres, ¿por qué abandona estas comunidades? ¿por qué abandona toda la máquina? si la máquina es San Andrés y la máquina es Guatemala esas serían mis palabras ¿cuál es su nombre? Aneldo Ramírez ¿qué cargo tienen? es de deportes ah bueno entonces pues estamos observando el panorama de la playa de Tulate definitivamente pues los vecinos están ahí sí que realizando esta denuncia pública debido a que han sido olvidados por los representantes del gobierno como también por parte de la municipalidad queremos resaltar que Tulate ha sobresalido por las visitas turísticas que se realizaban anteriormente y pues debido a lo que es el toque de queda y el estado de calamidad ha sido abandonado y pues ellos no tienen como sustentarse diario de esta manera nosotros le estamos llevando esta cobertura en vivo esperamos que pueda llegar hacia el ejecutivo para que pueda ahí sí que observar la denuncia que los vecinos realizan desde el área de la playa de Tulate reporta Tomás Pérez a través de este medio muy buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!